Samuel Eto'o se encuentra inmerso en una batalla legal con su expareja María Ángel Espinedo, que le ha demandado por el impago de la pensión alimenticia de su segundo hijo, según Apunta Semana. El exfúrbolista de Barcelona y Real Madrid abandonó a España en el año 2009 y la deuda que se le reclama asciende ya a 16.400 euros. La sentencia por la que el camerunés debía pagarse remonta a 2003, cuando el juzgado de primera instancia de Palma de Mallorca dictaminó el pago de 3.000 euros mensuales hasta que el menor cumpliera 16 años. De la misma manera, en el documento también se recogía que sería ella quien mantendría la guardia y custodia del niño. El futbolista africano quiso apelar, aunque su recurso fue desestimado allá por mayo de 2004. Tan solo tres años después, lo volvió a intentar con una modificación de las medidas, aunque obtuvo el mismo resultado. Del mes de abril de 208 el denunciado ha impagado las pensiones correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio, así como los demás gastos que está obligado a abonar. Asimismo, le correspondía haber abonado los gastos extraordinarios por importe de 3.102,40 euros hasta el mes de mayo de 2018. Habiéndose incrementado esta cantidad en la fecha de presentación de esta denuncia, se detalla en la demanda que publica el medio mencionado anteriormente. No es la primera vez que ocurre esto de estar meses sin ingresar la pensión, lo ha hecho muchas veces y siempre he tenido que ir detrás de él. He llegado a tener que mandarle pantallazos del saldo de mi cuenta para que viera que solo tenía 20 euros, expresa María Ángeles en una entrevista para Semana. Además, deja algunas frases que sitúan a Eto'o en muy mal lugar. Se enfadó con él, con su hijo, por una tontería y le dijo que se olvidara de que tenía padre, le ha bloqueado y le prohibió la entrada en su casa, afirma antes de definirle como un ricachón maleducado. Pineda añade que el camerunés es un narcisista histriónico. Es una persona desequilibrada que un día te dice una cosa y al siguiente todo lo contrario, crea relaciones de dependencia a través del dinero. Maneja a la gente que le rodea. Si no tuviera dinero no tendría a nadie alrededor. Es poco familiar y sin sentimientos. Sentencia. Por último, la joven apunta que Samuel y su hijo se han visto como mucho dos veces al año, solo ha ido a verle a jugar al fútbol una vez hace siete años y no tenemos su número de teléfono porque no nos lo quiere dar. Eso sí, cuando se veían él subía fotos en las redes sociales para que la gente vea lo buen padre que es. Más noticias en MSN. Filtran discusión de Messi con San Paolo y durante el Mundial Cristiano Ronaldo dejó una propina de 20.000 euros a su hotel de Grecia. Filtran discusión de Messi con San Paolo y durante el Mundial Cristiano Ronaldo dejó una propina de 20.000 euros a su hotel de Grecia.